¡Suscríbete al canal! Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. Y por fin la Unidad Nacional de Protección le asignó esquema de seguridad al candidato a la Alcaldía de Arauquita, Juan Carlos Santamaría. Desde el lunes iniciaría su campaña con presencia en el municipio de Arauquita. Luego de esperar varios meses, la Unidad Nacional de Protección, UNP, le asignó un esquema de seguridad al candidato a la Alcaldía del municipio de Arauquita por el Partido Centro Democrático. Efectivamente la Unidad Nacional de Protección actuó esta semana en derecho, respondiendo a una solicitud que había hecho, a una medida que había adoptado un juez de la República. Y ya esta semana se implementó el esquema de seguridad completo, un vehículo blindado, dos escoltas, chalecos, antibalas, botón de seguridad y medio telefónico para poder dar cumplimiento al ejercicio de la democracia. El candidato a la Alcaldía de Arauquita, Juan Carlos Santamaría, aseguró que a partir del lunes iniciará su campaña presencial en el municipio Cacautero. Presencialmente estamos a partir del lunes, Dios mediante, estaremos en el municipio de Arauquita. El esquema es una percepción de seguridad, es como para cuidar la sede, para estar vigilantes, para estar informando a la fuerza pública, a los movimientos. Porque como puede darse cuenta, un esquema de estos es muy poco para la situación de riesgo que corre uno como candidato en una contienda electoral. Para la muestra un botón, lo que desgraciadamente pasó con Karina, ningún grupo pudiera de pronto responder a un ataque terrorista y a un ataque tan indiscriminado como el que pasó. Según el líder político, hacer campaña política a nombre del Centro Democrático es un riesgo en Arauquita. Llevar la marquilla del Centro Democrático es una bendición, pero también es un riesgo. La gente de bien conoce que el trabajo del presidente Álvaro Uribe Vélez por el país ha sido de una manera responsable. Ha dicho las cosas, las ha cumplido. Ha querido el país, ha advertido al país de los riesgos que pudiera correr en manos de personas como Juan Manuel Santos o de otras ideologías políticas. Y vemos que en este momento se nos dan las cosas. Es la primera vez que un candidato del Centro Democrático va a aspirar en el municipio. El presidente Duque sacó el 48% de la votación dentro del municipio. No dejaron pegar un afiche, no dejaron hacer una reunión, no dejaron poner líderes. Sin embargo, la otra campaña sacó el 52% con todas las posibilidades. Entonces, esto nos da una garantía de que hay un 48% de ciudadanos que están a favor del Partido Centro Democrático como tal. En el municipio de Arauquita delinquen las disidencias de la FARC y las guerrillas del ELN. Históricamente están los grupos armados residuales como las disidencias de la FARC y está el ELN. Creo que no existe otro grupo. Hay delincuencia común. La delincuencia común es producto del desempleo y producto de la migración que se ha presentado, donde se presentan robos y otro tipo de cosas, pero muy esporádicamente. La mayoría de los muertos y las cosas difíciles que se presentan en el municipio de Arauquita provienen, de acuerdo a lo que dice la Defensoría del Pueblo, de los gados residuales. Desde el próximo lunes dejará de hacer campaña a través de las redes sociales, sino que lo hará presencial en el municipio de Arauquita.